¡Hola chicos! ¡Buen día! ¡Hola chicos! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Qué alegría de saludarlos! ¡Hola familia! ¡Buen día! ¡Saluda a Rosita! ¡Hola! 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 Chicos, vamos a ver el calendario de hoy. Ya lo hicieron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Miren, acá está el calendario. Voy a buscar la fibra. ¡Ahí está! Y vamos a hacer el día de hoy. ¿Se acuerdan que ayer fue domingo? ¡Ay! El sábado había sido once. Y ahora va a ser... El domingo fue doce de abril. Y hoy... ¿Qué va a ser hoy? A ver. Hoy va a ser... Acá fue doce. ¿Qué sigue del doce? El... Lunes. Uno con el... Tres. Hoy es... Lunes. Miren lo que tengo acá. Miren lo que tengo acá. Acá dice lunes. ¿Sí? Y miren. Acá... Dice... Domingo. Esto va a ser algo que los papás también les van a hacer. Acá dice... Lunes. Después del domingo, sigue el... Lunes. Y lo vamos a pegar acá. Ahí está. Ayúdame, señor. Bueno, sí, yo te estoy ayudando, Rosita. Muy bien. Ahí está. Excelente, Rosita. ¿Y cómo está el día hoy? A ver, camarógrafo. Enfoque el día de hoy para que los chicos de allá vieron el día, chicos. Está hermoso. Hermoso de sol. El día soleado. Miren qué bonito que está. Volvemos para acá, camarógrafo. Se ven los calzos. Saben que mi mamá es la camarógrafo. Bueno, les mandamos un beso grande. Ya enseguida, enseguida, pero dentro de un ratito, les voy a presentar a nuestra familia. Besos. Chau, 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 chau. Hasta luego. ¿Ya está? ¿Corto? Ay, cierto. ¿Cómo hay que hablar? Sí, vos hablas y grabas todo. Ja, ja, ja.